Buenas a todos y todas, aquí Elena Starmoon Y vengo con otro juego Vale, que... a ver si sale Es el Tetris de Absolute de Grandmaster 2 Plus Un nombre más largo no se podía poner Ah, vale, vamos a poner los créditos No, creo 9 Ah, pues sería normal Ah, esa sí, no... Bueno, este se supone que es especial Porque tiene 20.000 cosas y tal y cual Pero bueno, yo... Lo pongo así Me acuerdo cuando le gané al Cheto Pero eso lo fue en dos ocasiones Luego ya nada Nivel 300 Miento el... Joder No, ay Ay, buena música Espero que se esté escuchando No, 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 no... Mierda Eso es Uff Llevo en realidad Dos minutos de grabación Y madre mía Esto me está poniendo un poco nerviosa Porque estoy viendo Que está aumentando la velocidad De caer las piezas Y me está costando un poquito No No Me cago en No quería eso La lié, la lié, la lié La lié otra vez No, no, la he liado, la he liado No No, 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 no Uy No No puedo, no puedo No No, 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 no Ah, con lo bien que iba No, no No Ah Ah No, la he liado La liado, mazo Ya lo sé Si la liado, mazo Ya está La liado Fatal No sé que se dé O RB Pero venga Sí, game over Más TTGM Dobles No Voy a probar Doble No 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 quería ir No Espérate ¿Qué estoy diciendo? No ¿Qué estoy diciendo? No hay manera De salir de este modo A ver A ver Mira Voy a dejar caer todo Porque Me da igual Es que no No entiendo La mecánica esta Es muy difícil Es muy difícil Ah, que sí Que yo que sabía No sé Esto no lo sabía Es la primera vez que lo he jugado ¿Vale? TGM No sé TAB Master O sea No Yo Normal A ver A ver si esta vez consigo más nivel Pero madre mía Qué locura Por Dios Bien No 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 Ni Ni Sin Lil No No Ay, madre mía Es que está complicado, ¿eh? Sí, esto es mal Vienes para jugar dos, pero Oye, que ni tan mal Si hace falta luego, pues Al editar, hago que solo se vea La pantalla mía O sea, mi parte y la otra Pues que no se vea Lo que es hasta cierto punto Del vídeo, o sea, la parte Donde he jugado dobles, que es prácticamente Pantalla completa Pues ahí Esa Eso se la dejo normal Yo creo que aquí no pondré Cámara rápida ni todo eso Porque la musiquita mola De por sí Oh, en serio Bueno, sí, ahí me he liado un poco Pero no pasa nada Nada que no se pueda arreglar Ahí empezamos con las piezas Rápidas ¡Uy! ¡No! ¡Ve más lento! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! No me gusta cuando van rápido ¡Ah! Sí, la cagué, la cagué ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en...! ¡Ya la he cagado, ya la he cagado, ya la he cagado! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡La leche! No, la he cagado bien Oh, genial Genial, gracias No es que esté mejor No, pero ahí no quería poner ¿Por qué lo he puesto ahí? No, ahí no quería ponerlo Me estoy liando yo sola ¿Lo veis, no? Ya solucionaré eso cuando toque el momento Ahora no puedo Me toca hacerlo así Que si no, no podía No, ya empezamos otra vez Yendo rápido No, 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 no Ya la he liado La he liado todo el rato Mierda La estoy cagando La estoy cagando monumentalmente No Mi cagón No 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 Ya estoy liando No No, 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 no 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 me da tiempo Reaccionar No, no Ya está, no he podido Ya está, ya está Ay, no he visto que me venían dos más Pero ya está No podía Madre mía Pues nada Yo voy a dejar el vídeo hasta aquí Ha sido intensito Para diez minutos que he estado jugando Y pues nada Muchas gracias por venir Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 ¡Gracias!